Su padre recibió una herencia y decide invertir el dinero en un CDT de la cooperativa Integrar con vencimiento a dos años. Le ofrece una rentabilidad del 8% efectivo anual y le pide que le ayude a determinar cuál es la rentabilidad neta si la tasa de impuesto es del 3% efectivo anual. Para encontrar esta rentabilidad neta vamos a reemplazar en la fórmula donde IN es la tasa neta, ID es la rentabilidad o tasa dada por la inversión, IM sería la tasa de impuesto a la cual está sujeta la inversión. Simplemente reemplazamos y nos dice que ID es rentabilidad o tasa dada por la inversión, es decir el 8% y multiplicamos por 1 menos el impuesto, el 3%. Cerramos el paréntesis y nos dice que esa rentabilidad neta es del 7,77%. Gracias por ver el video.